La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días para todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Economía, COVID-19 y Periodismo. En esta ocasión tenemos como invitado a Luis Miguel González, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Guadalajara. Estudió el Máster de Periodismo en el país en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994 y tiene una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Colombia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del Diario Público de Guadalajara y ha trabajado en los periódicos Siglo XXI y Milenio. Actualmente es director editorial del diario mexicano El Economista. Durante este seminario web, Luis Miguel hablará sobre la actual crisis derivada del COVID-19, que al mismo tiempo es la mayor crisis económica desde la década de los años 30 del siglo pasado. Responderá a preguntas como ¿Estamos listos para escribir el primer borrador de esta historia? ¿Es el fin del mundo que hemos conocido? ¿Qué cara tiene la nueva normalidad? La dinámica de esta actividad será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Luis Miguel, quien realizará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego, abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter, arroba Fundación Gabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora, démosle la bienvenida a Luis Miguel González. Hola, Luis Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Jaime. Qué gusto estar con ustedes. Son días extraños, pero también son días muy propicios para la reflexión, para hablar de nuestro oficio y de todo lo que implica, yo diría, tanto los retos para nuestro oficio, pero de manera más humilde, el papel que podemos jugar para contribuir a encontrar soluciones, a encontrar la luz en una época muy oscura. Yo hablo de periodismo para el fin de una época, los filósofos se ocupan de definir por qué estamos al fin de una época y probablemente a nosotros nos toca un papel mucho más modesto, pero al mismo tiempo mucho más, yo diría, mucho más propicio para quienes escogimos este oficio. Es contar las cosas. Está muy claro que el coronavirus cambiará el mundo, pero una pregunta que es pertinente para nosotros en este contexto es cómo el coronavirus cambiará al periodismo. Yo detecto y me gustaría un poco construir con ustedes en este webinar taller, algunas de estos hilos de conversación. Es cómo cambiará el coronavirus al periodismo y sobre todo cómo cambiará la crisis que produce el coronavirus al periodismo. Primero, empiezo por las cosas obvias que de alguna manera ya empiezan a ocurrir. Tenemos nuevos temas. Yo diría, probablemente el más relevante, que me atrevo a decir a todos los periódicos, nos arreglamos fuera de lugar, es la importancia de la salud pública como determinante del desempeño de una sociedad en lo económico, en lo social. Y me atrevo a decir cómo este, la importancia de la salud pública para redefinir conceptos como democracia, seguridad y, por supuesto, salud económica. Los nuevos temas nos están enfrentando con nuevas fuentes. Hay ciertos expertos, ciertas dinámicas a las que habíamos atendido poco y de alguna manera lo normal es que estas nuevas fuentes nos estén obligando a aprender nuevos conceptos, a aprender una de las cosas más complicadas para el periodismo, que es generar confianza en la fuente. Frente a nuestras audiencias, frente a nuestros lectores, vendemos credibilidad y confianza. Y lo mismo ocurre con nuestras fuentes. Si nuestras fuentes no confían en nosotros, si no tenemos credibilidad frente a ellas, pues simplemente no podemos traducir una relación profesional y esto es peculiar. Insisto, estamos teniendo que construir nuevas fuentes para cubrir nuevos temas en periodos relativamente cortos. Tenemos también nuevas formas de relacionarnos, yo diría, con las fuentes, con los colegas. Y estas nuevas formas están muy determinadas por la tecnología. Es una obviedad, pero no hay que perderlo a vista. En estos dos meses, poquito más de dos meses que hemos estado cubriendo coronavirus, etcétera, me ha pasado a mí, seguramente está pasando a ustedes. Estamos teniendo contacto con frecuencia cotidiana, con personas a las que no hemos conocido físicamente, pero que la relación se ha vuelto tan cercana que son capaces de transmitirnos inquietudes, miedos, pero también documentos muy delicados. En estas nuevas formas de relacionarnos con las fuentes, un problema muy relevante para mí es la verificación o autentificación de la información que recibimos. ¿Cómo saber si un documento efectivamente es un documento confiable o estamos ante algo que es apócrita? Otro tema que para mí es muy relevante en esta forma de reinventar el periodismo o de reinventar la forma en que hacemos periodismo tiene que ver, obviamente, con los nuevos esquemas de organización de las salas de redacción. Me atrevo a decir que ninguno de nuestros medios de comunicación había hecho un experimento de teletrabajo a la escala que lo estamos haciendo y también por experiencias, por diálogos con colegas, me atrevo a decir que hasta ahora el experimento ha sido mucho más que exitoso. Se puede hacer teletrabajo y esto en el futuro va a ser muy relevante en ciudades que son muy complicadas para temas de movilidad. Estoy pensando en Bogotá, estoy pensando en Sao Paulo, estoy pensando en Ciudad de México, Buenos Aires, donde probablemente una buena parte de nuestra jornada de trabajo antes del coronavirus estaba relacionada con problemas de movilidad y dedicamos dos o tres horas a ir de casa al trabajo sin necesariamente estar produciendo. Evidentemente, lo más importante de lo que está ocurriendo en esta dinámica de nuevas formas de trabajar en la redacción es la tendencia hacia la digitalización se ha acelerado. Todos estamos en medios que estaban apostando fuerte por la digitalización, pero la verdad es que en muchos casos el plan de digitalización pleno estaba pensado para un horizonte de uno, tres, cinco años y lo cierto es que este tramo se está acelerando y lo estamos moviendo a una velocidad enorme. Quiero hablar de lo nuevo, implica decir una obviedad, pero me parece muy relevante. No todo lo que nos está pasando es nuevo, tenemos temas de siempre que nos están obligando a tener una mirada fresca, tenemos fuentes de toda la vida que tienen cosas nuevas que contar y yo diría que el trabajo periodístico de calidad mantiene los principios básicos o los métodos básicos. Necesitamos hacer entrevistas, verificar, contrastar, procesar, redactar y publicar. Todo esto que define el buen periodismo o el periodismo en calidad se mantiene, yo diría, exactamente igual que era antes del coronavirus y si me apuran, exactamente igual que en los tiempos en los que el Gabo empezó a reportear en 1950 y tantos. Insisto, seguimos teniendo que hacer trabajo de entrevistas, verificación, contraste, proceso de la información, redacción y publicación. Una cosa que para mí es evidente, pero no necesariamente todos compartimos este criterio, es se refuerza la idea para mí de que el trabajo del periodismo es un trabajo en equipo. El diálogo de calidad entre un reportero, entre los editores y la dirección del diario, entre los periodistas, sigue siendo fundamental para determinar qué es trabajo de calidad. cómo dialogar, cómo tener un diálogo de calidad en un contexto en donde las salas de redacción están vacías, en donde no podemos reunirnos en cafés para intercambiar tips con colegas, con competidores también. Esa yo diría que es una de las cosas peculiares de esta situación de excepción. Estamos hablando, y paso con esto a entrar en materia en lo que tiene que ver con los retos para el periodismo económico, estamos hablando de retos que son comunes a todo el periodismo, y me gustaría enfocarme en lo que son retos para el periodismo económico. Empiezo con una premisa que a algunos de ustedes les dará gusto, a otros les dará risa, pero que para mí, como decimos acá, va a misa. Hay espacio para periodismo económico de izquierda, de centro y de derecha en esta coyuntura. Normalmente, ustedes lo saben, se asocia el periodismo económico con, en los diarios generales, quien cubre negocios o quien cubre la fuente económica, a excepción de los que cubre el laboral, se considera que es como el ala derecha del periódico. Lo que quiero decir es tan excepcional lo que está pasando, una crisis expresada sobre todo en términos de desempleo, que claramente podemos decir va a haber suficiente materia de trabajo para hacer periodismo de calidad con una perspectiva que pudiéramos relacionar con izquierda, y, por supuesto, con perspectivas que podríamos asociar por derecha. ¿Qué entiendo por periodismo económico de izquierda? Un periodismo mucho más enfocado en la cobertura de lo que son los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Y entiendo por periodismo económico de derecha, un periodismo que pone mucho más énfasis en valores como libertad y Estado de Derecho, en particular derechos de propiedad. Lo único que está claro, y en eso coincidirán ustedes conmigo, es que este no es un momento para hacer las cosas del mismo modo que las hemos hecho siempre. Hay una enorme oportunidad para reinventarnos, para hacer cosas que no habíamos hecho tradicionalmente. En algunos casos, es la oportunidad para hacer temas que siempre habíamos tenido ganas de hacer, pero que la propia dinámica de la redacción, la inercia, no nos lo permitía. Yo diría que uno de los hechos más importantes de esta coyuntura, de este estado de excepción que produce el coronavirus, y sobre todo las medidas de confinamiento, es que no hay prácticamente, mejor dicho, la inercia con la que veníamos relacionándonos, se rompió. Estamos en todos los casos en la disrupción de la normalidad, en un freno de la inercia, y eso nos da oportunidades para hacer cosas bastante interesantes. Para mí, las áreas de oportunidad tienen que ver fundamentalmente con dos tipos de trabajo. Los llamo a grandes rasgos cuantitativo y cualitativo. Hay áreas de oportunidad en la manera en que hacemos periodismo económico cuantitativo, y me refiero específicamente, hay áreas de oportunidad en lo que tiene que ver con revisar las estadísticas y contar historias a partir de ellas. Las estadísticas nos dicen muchísimas cosas que normalmente no contamos. Pongo como ejemplo, estoy consciente que mi ejemplo es la realidad mexicana, pero encontrarán ustedes la manera de hacer conexiones con lo que les pasa. Las estadísticas de desempleo, la encuesta nacional de empleo, normalmente en los medios es cubierta a partir de uno solo de los datos, que es el número de personas desempleadas. ¿Cuántas personas no tienen empleo? ¿Cuál es el porcentaje de ellas respecto a la población económicamente activa? Si se meten en detalle las estadísticas de empleo, se encontrarán con que hay otros indicadores, por ejemplo, indicadores de informalidad, por ejemplo, indicadores de subempleo, y indicadores de lo que se conoce como precariedad laboral. La precariedad laboral tiene que ver con personas que trabajan ocho horas o más y aún trabajando este plazo o ese periodo, no alcanzan a tener los ingresos suficientes para tener un nivel de vida digna. En el caso mexicano, es entre el 15 y el 22%, dependiendo del momento en que lo miramos, y seguramente va a crecer. Es el tipo de periodismo que en lo cuantitativo nos ofrece muchísimas oportunidades. Podemos trabajar infinitamente mejor lo cuantitativo de lo que estamos trabajando. Eso vale también para los reportes de empresas a la bolsa de valores. Un reporte tradicionalmente son decenas de páginas de las cuales en condiciones normales solo nos enfocamos en cubrir cosas como cuántas utilidades generó, qué está pasando con su dedo, y si hay algún hecho relevante. En este momento, un reporte de las empresas nos puede estar diciendo, seguramente en el segundo trimestre así ocurrirá, nos estará diciendo cosas como qué decisiones están tomando en este estado de excepción respecto a tecnología, respecto a gastos administrativos, respecto a manejo de personal, y evidentemente la forma en que reportemos las empresas a partir del segundo trimestre tendrá que reflejar que estamos en un periodo extraordinario. En lo cualitativo, me parece que hay una oportunidad gigantesca para el periodismo económico para revisar quiénes son los protagonistas de nuestras notas, quiénes son redundantes y quiénes nos faltan. El periodismo económico típicamente tiende a tener sobre representados a altos funcionarios de gobierno, ministerios de Hacienda, Economía, Banco Central, tiende a tener representados grandes empresarios y tiene problemas de subrepresentación de mujeres, de trabajadores, de amas de casa, pero también de todo lo que pudiéramos llamar el universo de las microempresas, incluyendo la economía informal. Entonces decía, para mí esta crisis, esta coyuntura, nos da la oportunidad de revisar quiénes son los protagonistas, quiénes nos sobran y quiénes nos faltan. Digamos, de otra manera, entre lo macro y el hogar hay mucho que hacer. Necesitamos recuperar, en el caso de que lo hayamos hecho antes y lo hayamos dejado de hacer, y para otros empezar a hacerlo, tener mucho más historias de gente de carne y hueso que vaya más allá de las estadísticas y más allá de este universo influencer que termina generando, yo diría, muchísima basura. No necesitamos más historias de cómo le está pasando en cuarentena una actriz, un deportista. En cambio, nos están haciendo falta historias de carne y hueso de cómo están pasando en la cuarentena personas que están haciendo teletrabajo o simplemente han perdido su trabajo y están pasando una cuarentena en situación de que solo pueden buscar trabajo en línea. No es casual, hablando de búsquedas de protagonismos diferentes, no es casual que el gran libro de periodismo de la gran depresión de los 30s del siglo pasado es un libro dedicado a gente común y corriente en el medio oeste de Estados Unidos. El título del libro es espectacular, algunos de ustedes lo conocerán, se llama Elogiemos ahora a hombres famosos, los autores son James Agui y Walker Evans. Este libro es el gran trabajo de periodismo de la crisis y, entre otras cosas, influyó a William Faulkner para las viñas de la ira. Cuando pensamos que estamos viviendo en un periodo excepcional, un momento, digamos, un par de aguas, creo que vale la pena no perder de vista una cosa y es en los temas nuevos, el pasado viene a ayudarnos. Cuando digo bien y ayudarnos el pasado, quiero plantearlo a través de algunas preguntas. ¿Cómo esta crisis que estamos viviendo se parece a otras crisis que hemos vivido? ¿Por qué es diferente esta crisis de otras crisis? Y una pregunta que supongo que cada quien tendrá que contestar, ahora sí, en la intimidad de su casa o con la persona que tenga más confianza, y es, hemos hecho la tarea, insisto, la tarea de contestar en qué esta crisis se parece a otras crisis que hemos vivido. ¿Por qué es diferente esta crisis de otras crisis? Quiero plantearlo de manera muy simple. Esta respuesta o esta pregunta la han, ha tenido respuestas de economistas, de bancos, de historiadores, de académicos, pero desde mi punto de vista, los periodistas no hemos terminado de contestarla de manera tan exhaustiva como lo podríamos hacer. ¿Por qué es diferente esta crisis de otras crisis? ¿Por qué decimos que es excepcional? Y del otro lado, ¿en qué sentido esta crisis se parece a otras crisis que hemos vivido? Cuando hablo de hacer la tarea, creo que hay entrevistas que tenemos pendiente por hacer, creo que tenemos trabajo con datos que hacer, y en el caso de publicaciones que tengan cierta antigüedad, hay una asignatura pendiente en los propios archivos de nuestras publicaciones. ¿Cómo cubrimos nosotros como medios otras crisis? En el caso mexicano, la crisis del 2009, la crisis del 2000, la crisis del 95, doy por hecho que en el caso argentino es la crisis del corralito, en el caso brasileño, tiene una crisis relativamente reciente en el 2015. Insisto, la pregunta es ¿por qué esta crisis es diferente a otras crisis? Y mi recomendación es no nos traguemos tanto la, vamos a decir, la retórica de esta es la mayor crisis, tenemos que hacer nuestro trabajo de verificación y encontrar la manera de describir por qué esta crisis es la mayor crisis que ha vivido una, dos o tres generaciones. Una cosa que para mí es muy importante en este contexto, el Instituto Reuters está publicando prácticamente cada 15 días una especie de fotografía de los estados de ánimo de las audiencias. Lo que nos está diciendo esta encuesta que hace el Instituto Reuters es la gente que consume información de medios da muestras de agotamiento, de enfado, de aburrimiento, de lo que es la crisis del coronavirus. No quiere decir que le esté dejando de interesar la información, sino que quiere que le contemos la historia de otro modo o literalmente como si fuera una serie de televisión que pasemos a la siguiente, al siguiente capítulo o a la siguiente temporada. Claramente el siguiente capítulo o la segunda temporada de esta serie tiene que ver con apertura y reactivación. Estamos listos para cubrir la apertura y la reactivación. Las preguntas para mí que empiezan a aparecer son ¿quiénes son los ganadores en esta crisis? Y un poco en ese sentido ¿por qué ganaron los ganadores? ¿cómo ganaron? Y del otro lado ¿quiénes son los perdedores? ¿cuántas categorías de perdedores hay? Tratar de entender por qué un grupo, por qué una región, por qué una industria es o está siendo especialmente vulnerable a esta crisis. sabemos por razones obvias que el sector turismo, el sector de hospitalidad, en general restaurantes son los más vulnerables, pero lo cierto es que no terminamos de contar bien la historia de qué está pasando con el sector turismo. Evidentemente cuando hablo de no estamos contando bien la historia lo veo mucho más como un área de oportunidad que como un problema o como si fuera algo inamorible. Decía al principio de esta charla que lo más importante para mí que nos cambió el mapa es entender que entre economía y salud hay una relación que no habíamos detectado en la importancia que tiene. ¿Cuántas historias podemos contar de esta relación economía-salud? Sin que sea una lista exhaustiva encuentro hay historias relacionadas con la industria de la salud, también historias con los pacientes y con las reglas del juego de las decisiones públicas, compras públicas, financiamiento de la salud, regulación de productos milagro. me parece importante en este ejercicio de cobertura de coronanomics es empezar a distinguir claramente cómo estamos cubriendo las grandes empresas y cómo estamos cubriendo las MIPIMES. La gran diferencia, el gran problema es con grandes empresas, con frecuencia tenemos estadísticas o información relevante, con las MIPIMES no. Tenemos que hacer diferentes estrategias de cobertura y evidentemente cubrir MIPIMES ahorita es muy complicado entre otras cosas para los que estamos en ciudades que viven confinamiento, pero hay un enorme reto darle a las MIPIMES el protagonismo que merecen y el que tienen. Prácticamente en toda nuestra región las MIPIMES son el 90, entre 90 y 95% de las empresas y generan más del 80% del empleo. ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con el mercado laboral, con categorías como empleo, subempleo, desempleo? ¿Y cómo se está viviendo en nuestros países la gran transformación del mundo del trabajo? Las fábricas no van a volver a ser lo mismo, pero tampoco las oficinas, el hogar, estamos hablando de trabajo en casa como si fuera una cosa que diéramos consentado y hay muchas historias por contar y seguramente una de las grandes historias tiene que ver con el comercio electrónico. Otra área de oportunidad para el periodismo económico es contar la historia en detalle de los sectores de referencia ¿Qué está pasando con el comercio, con la minería, con la agricultura, con la economía informal y por qué no en países que padecemos mucho esto ¿Qué está pasando con los giros negros y la economía criminal? Antes de abrir la conversación una cosa que me llama la atención es la erupción de esta crisis de alguna manera puso una pausa a megatendencias que estaban ocupando un espacio muy importante en nuestros periódicos en nuestras publicaciones y me refiero a megatendencias como todo lo que tiene que ver con economía verde y en particular toda la lucha de las mujeres por lograr la equidad de género si ustedes revisan sus propias publicaciones todo estaba listo hasta el 8 de marzo para ser un año donde el gran tema iba a ser la batalla de las mujeres por lograr lo que desde hace mucho tendrían que haber logrado una pregunta para mi relevante es que van a pasar con temas que sabíamos que están ahí con asignaturas pendientes cómo hacemos una economía que contamine menos que responda al reto del cambio climático cómo hacemos una economía más justa entre hombres y mujeres y por supuesto entre clases sociales estos temas se quedan en pausa pero no desaparecieron y seguramente con la reactivación de la economía volverá antes de abrir la charla me gustaría cerrar con una frase que me gusta mucho de Boris Pasternak el autor del doctor Chivago que dice en qué siglo estaremos cuando abramos la puerta y demos un paso afuera en qué siglo vamos a vivir qué siglo vamos a contar cuando salgamos a reportear una vez que la cuarentena que el encierro ha terminado muchas gracias y estoy a sus órdenes Luis Miguel muchísimas gracias a ti ahora damos paso a las preguntas por parte del público la primera de ella la hace Darinel Becerra desde la Ciudad de México ¿qué opinas de los medios especializados digitales en esta nueva realidad o normalidad? creo que tienen una enorme oportunidad porque claramente el futuro es digital o es mayoritariamente digital al mismo tiempo creo que tienen una una enorme vulnerabilidad que tiene que ver con el propio modelo de negocio la institucionalidad creo que los medios digitales nos han dado una lección a los medios tradicionales lo digo tradicionales es decir en términos de agilidad de capacidad de respuesta en términos de flexibilidad al mismo tiempo es evidente que muchos de los medios digitales nativos digitales no han hecho toda la tarea en lo que tiene que ver con institucionalidad con lograr cuajar un modelo de negocio su gran ventaja es esta flexibilidad esta capacidad de actuar rápido solo va a poder ser aprovechada en la medida en que se fortalezcan en las partes en las que eran vulnerables ser más institucionales depender menos de el periodista Caudillo que los fundó y ser efectivamente más una empresa en el sentido de un grupo colectivo con reglas que permitan sobrevivir en términos de audiencias y de mercados ok Luis Miguel te cuento antes de continuar con la siguiente pregunta hay varias personas preguntándonos pidiendo que por favor repitas el nombre del libro y su autor me refiero al se llama elogiemos ahora hombres famosos el autor o los autores son James Agui con doble E y Walker Evans originalmente fue una serie de reportajes publicados en la revista Fortune hay una versión en español que creo que es de Editorial Planeta ok muchísimas gracias continuamos entonces con la siguiente pregunta que nos llega desde Colombia y la hace Hernán Restrepo ¿dónde deberían ubicarse los periodistas económicos cuando el país se divide entre quienes defienden el derecho al trabajo y quienes defienden la necesidad de prolongar la cuarentena? creo que hay que contar bien las dos las dos historias creo que decía un teórico de la literatura que la tragedia no es cuando lo bueno y lo malo se enfrentan sino cuando dos personas que tienen razón están confrontadas cada uno de estos puntos de vista tiene todo el sentido en pocas palabras uno de los argumentos tiene que ver con siendo una situación de excepción tenemos que ser muy claros en que la salud debe tener prioridad creo que hay una gran lección de la manera en que estamos viviendo en donde creo que habíamos puesto a la salud en un rincón y pensando que podía estar subordinada en algunos casos con placebos o con cosas que calmaran los dolores entonces entiendo perfectamente la lógica de quienes defienden mantener la cuarentena para mandar un mensaje de la salud es primero con la salud no se juega del otro lado es innegable que quienes dicen bueno y qué pasa con la gente que no tiene una forma de subsistencia garantizada en cuarentena hay que recordar que nuestra región no estaba especialmente bien preparada para el teletrabajo en el caso de México según una una encuesta profesional bien hecha dice que solo 22% de la población estaba realmente lista para el trabajo para el teletrabajo en ese sentido me parece que el trabajo del periodismo es contar bien las dos historias me parece que una sala de redacción compleja debería tener espacio para estas dos posturas y que la postura de un periódico sería literalmente apostar a que la moneda caiga de canto no terminar de decir nuestra postura es a favor de la apertura o la postura es a favor de la cuarentena sino nuestra postura es que se discuta con la mayor calidad posible este tema que de alguna manera refleja lo que también está pasando en nuestra sociedad no hay un punto de vista dominante no es que toda la gente quiera cuarentena o toda la gente quiera volver a trabajar y creo que una cosa importante Hernán es reflejar la complejidad de nuestra sociedad quien vive en la economía de lo que se llama la economía cara a cara requiere volver a trabajar quienes tenemos el privilegio de poder producir con teletrabajo desde la casa o en oficinas que son burbujas somos privilegiados todo eso cuenta y todo eso lo tenemos que contar ok Luis Miguel continuamos con la siguiente pregunta que la hace Víctor Vargas desde Ciudad de México ¿qué nos dice la pandemia del coronavirus sobre el modelo de negocio del periodismo? nos bueno creo que nos dice primero que no estábamos preparados yo diría como no estaba preparado prácticamente toda nuestra economía excepción del comercio digital en ese sentido nos dice que tenemos que movernos más rápido que tenemos que encontrar formas de acelerar el ritmo del cambio una cosa que supongo que está pasando en todos los países siguiendo el modelo europeo se clasificó al periodismo como actividad esencial junto con hospitales junto con seguridad etcétera yo digo este es un privilegio pero sobre todo es una responsabilidad enorme y es cómo hacemos para que efectivamente nuestro trabajo merezca este estar en esta lista tan selecta que la gente valore lo que estamos haciendo que valore la información de calidad que nosotros somos capaces de producir de una manera que nos ponga a la par con lo que puede ser la seguridad pública la salud pública y otras actividades esenciales yo con frecuencia pienso en eso y me sonrojo es decir no siempre estamos a la altura para merecer que nos concedan una actividad esencial creo que una forma en la que podemos garantizar nuestra viabilidad en el mundo del futuro post COVID es que efectivamente seamos capaces de producir información que sea considerada esencial tan esencial para el alma como es el pan para el cuerpo ok continuamos entonces con la siguiente pregunta desde Florencia en Colombia la hace Juan Pablo Vargas ¿cómo se podría instalar los temas económicos en la agenda CEPIM? pues incluso con todo lo que ha causado el coronavirus en el ámbito secciones como la de deportes o la de política siguen teniendo más espacio en los medios para mí es una gran pregunta yo confieso yo empecé a hacer pero es un económico como para llevarla contra cuando cuando empecé bueno había estudiado economía pero era mucho más sexy hacer periodismo cultural periodismo político y en algunos casos hasta nota roja y creo que periodismo económico siempre ha ido contracorriente en el sentido de es considerado como un periodismo que se hace para una minoría que en teoría se compensa porque se dice bueno es una minoría pero es una minoría de personas con un enorme poder de decisión yo creo que la gran lección que nos da el periodismo de Estados Unidos el periodismo anglosajones es posible que el periodismo económico gane terreno frente al gran público en la mente que cuente historias que reflejen más a gente común y corriente que le den información más útil creo que hay una enorme coyuntura en este contexto por ejemplo con la cobertura del mercado laboral con la cobertura de lo que va a vivir el universo de las MIPIMES hay que ponerlo en perspectiva es todo mundo mejor dicho una parte de la población puede ser aficionado a los deportes a la cultura a la música pero todo mundo participa de la economía como trabajador como pequeño empresario como emprendedor o como consumidor porque no somos capaces de hacer historias que reflejen esa faceta de la vida de quienes nos leen o de los que nos podrían leer yo diría en parte porque hemos sido muy cómodos como dinos decimos en México y lo comentaba a la hora de revisar quiénes son nuestras fuentes creo que probablemente tengamos más grandes empresarios de lo que deberíamos y tenemos mucho menos trabajadores microempresarios de los que deberíamos para efectivamente reflejar el tipo de sociedad en donde operamos ok continuamos con una pregunta que nos llega desde Chequeado Argentina y la hace Martín Slipsuk ¿cómo se puede cubrir por ejemplo la situación de las MIPIMES cuando sabemos lo difícil de la situación pero no hay datos certeros sobre el tema? tal vez la pregunta es más amplia ¿cómo explicar lo grande de esta crisis si todavía nadie sabe con certeza cuán grande es? son dos preguntas y las dos me parecen muy pertinentes empiezo con ¿cómo cubrir MIPIMES? tengo la impresión que un error metodológico que hacemos en periodismo económico es hacerle las mismas preguntas a los MIPIMES de lo que le haríamos a las grandes empresas por ejemplo ¿cuántos tu nivel de ventas? ¿cuántos empleos quieres generar? etcétera creo que en este momento todos los países todos nuestros países están poniendo en marcha programas de apoyo a MIPIMES entonces yo creo que un posible vector de temas interesantes es empezar a medir la eficiencia de los programas públicos de apoyo a MIPIMES ¿qué parte de los programas están funcionando y cuáles no? creo cuando hacía la una especie de pequeña disyuntiva de áreas de oportunidad creo que en el caso de MIPIMES tenemos más oportunidades en lo cualitativo que en lo cuantitativo lo que no quiere decir es que no haya oportunidades en lo cuantitativo ¿cuál es uno de los problemas con las MIPIMES en lo cuantitativo? por ejemplo países como Francia como Alemania tienen indicadores estadísticos muy sofisticados que están registrando el número de MIPIMES o de empresas que están cerrando por tamaño de empleos no todos nuestros países producen esas estadísticas pero tenemos instancias intermedias asociaciones empresariales que nos pueden ayudar a contar la historia y yo diría también podemos hacer reportería de barrio hay zonas que típicamente estaba el paisaje empresarial estaba marcado por MIPIMES pienso claramente las zonas restauranteras de cada ciudad creo que podemos hacer desde ejercicios parecidos ascenso en centros comerciales en calles de referencia en nuestras ciudades es decir de 25 empresas que había de 25 comercios que había en estas dos marzanas solo quedan 10 solo quedan 15 creo que hay muchas fuentes indirectas yo diría el gran reto es trabajar las MIPIMES aprovechando lo que si nos dan y no pedirles que nos den lo que nos dan las grandes empresas en términos de información las MIPIMES normalmente son muy reacias a darnos datos duros sobre volumen de ventas sobre mercados etcétera pero son muy generosas de anécdotas entonces creo que hay una enorme oportunidad para contar historias estoy pensando en términos de libros que no obviamente es leclada no hacia periodismo económico pero cuenta historias solo a partir de lo que la gente les quiere contar y me parece que son un gran modelo para cubrir MIPIMES libros como el fin del homo soviéticos o la guerra no tiene rostro de mujer ok continuamos ahora con una pregunta que la hace Marta rotavista desde Madrid España ahora se han incrementado las fake news aunque también los filtros para detectarlas ¿cómo combatir realmente esa información para que la gente de alguna manera retome esa confianza en el periodismo y esta situación en vez de acabar con nuestra profesión la impulse creo que es una gran pregunta yo tengo la impresión que a la larga las fake news son mucho más una buena oportunidad para los medios que hacemos bien el trabajo que un problema hay medios que optan pienso en chequearlo por confrontar y verificar una fake news o bueno una noticia que está generando impacto para saber si es fake news o no creo que es una buena oportunidad sobre todo en fake news que valen la pena y que tienen que ver con el corazón de nuestro ámbito de cobertura estoy pensando cosas como será verdad que hay un problema de contagio en tal empresa por descuidos en sus protocolos de seguridad creo que nos da oportunidad yo diría la no solo frente a los fake news Marta sino en general frente al periodismo aficionado y por periodismo aficionado me refiero a este diálogo que hay en redes sociales entre personas importantes en donde hablan de información y de noticias como si fueran periodistas que hace la diferencia del periodismo pues un básicamente un método de trabajo un proceso de reporteo verificación contraste un proceso de trabajo creo que no solo hay que combatir las fake news chequeándolas o verificándolas sino también haciendo más transparente frente a nuestras audiencias cómo trabajamos cuáles son nuestros métodos por qué podemos garantizar literalmente que le estamos dando comida sin bucarachas ok continuamos ahora con una pregunta desde Ecuador y la hace Andrés Reliche más allá del periodismo cómo cambiará esta crisis sanitaria económica social la forma de relación del poder financiero con las reivindicaciones laborales habrá más sensibilidad de los gobiernos para destinar el suficiente presupuesto para el sistema de salud o pasará el impacto y se volverá la normalidad anterior empiezo con la última parte de la reflexión yo sí creo que vamos a ver una una ponderación hacia arriba de los gastos de salud de todas nuestras sociedades una de las cosas que ha puesto en evidencia esta crisis es que encontró sistemas de salud que habían sido o total o parcialmente desmantelados por un periodo muy largo tres cuatro décadas había esquemas de transferencias de competencias al sector privado sin los procesos de verificación de cumplimiento calidad etcétera correctos periodísticamente para mí uno de los retos es cómo cubrimos mejor el debate presupuestal del sector salud en los dos sentidos los recursos asignados y la eficiencia o la manera en que se gasta hemos vivido nuestras sociedades México Colombia lo saben muy bien aumentó mucho el presupuesto por ejemplo de seguridad como consecuencia de la crisis de inseguridad y lo cierto es que no necesariamente más presupuesto equivale a tener mejores resultados yo diría de la crisis de inseguridad hay mucho que aprender y es los medios tenemos que hacer caja de resonancia para que haya más recursos a los sistemas de salud pero también tenemos que ser verificadores tenemos que ser parte del vector de exigencia de la sociedad para que esos recursos mayores recursos se conviertan en mayor calidad en menor vulnerabilidad la otra parte de la pregunta que era si esta crisis va a cambiar la manera en que el sector financiero o en teoría el sector empresarial se vuelve más sensible frente a la sociedad en la que vivimos una sociedad con muchísimos contrastes con muchísima desigualdad yo diría en el deber ser así sería en la realidad creo que tenemos derecho a ser muy escépticos no hay no me queda claro que todo el sector empresarial esté viendo la misma película y esté sacando las mismas conclusiones de esta película creo que los medios también tenemos una asignatura pendiente en reflejar mucho mejor esta diferencia de criterios al interior del sector empresarial lo vimos con las protestas el año pasado hay un sector empresarial pienso del caso chileno muy autocrítico con mucha con mucha voluntad de cambiar algunas cosas pero también hay otra parte que dice a ver esto es la ley de la supervivencia y es no nos toca hacer ni caridad ni proteger a los débiles o a los vulnerables creo que esa discusión está viva y por supuesto que creo que los medios de comunicación económicos y de otro tipo tienen que tomar postura en favor de una sociedad más justa con menores desigualdades pero también creo que tomar postura no implica renunciar a hacer una cobertura de más calidad sobre eso y es reflejar cómo las élites de nuestros países están viviendo esta crisis y cómo hay diferentes posturas mi punto de vista como director editorial es de preferencia hay que cubrir estas estas discusiones internas escogiendo los mejor los mejores argumentos de las dos partes y por decirlo de alguna manera no poner al más listo de la posición que nos gusta a debatir con el más tonto la posición que nos gusta ok continuamos ahora con una pregunta que la hace Victoria Tramontín estudiante de periodismo en la Universidad de El Salvador en Argentina relacionando las coberturas que propones y que las redes sociales son protagonistas en la actualidad ¿se podrían explicar estos temas de una manera accesible y comprensible para todos? muchas veces la economía se vuelve un nicho cerrado tienen totalmente razón Victoria creo que un tema enorme tiene que ver con otra pregunta que hacían sobre cómo lograr que el periodismo económico deje de ser una minoría dentro de la redacción en términos de influencia en términos de número de páginas espacio creo que lo decía hace rato una parte tiene que ver con los temas que escogemos y la otra tiene que ver con cómo cómo los cómo los desarrollamos creo que todo lo que tiene que ver con periodismo explicativo con periodismo de soluciones ayudaría mucho a de alguna manera romper esta muralla de indiferencia de recelo de yo diría hasta de fobia hacia la información económica que hay entre mucha gente creo que nos ha faltado más empatía y más capacidad para hacer explicaciones que sean útiles para la gente totalmente de acuerdo con Victoria ok continuamos ahora con esta pregunta bueno la persona nos identificó de qué manera crees que esta pandemia va a acrecentar las desigualdades la manera más obvia es va a haber se va a desaparecer mucho de el ecosistema de pequeñas y microempresas tengo la impresión que en un primer momento y no lo mencioné aprovecho esta pregunta para contestarla uno de los grandes grupos vulnerables en esta pandemia es la clase media nuestras clases medias me parece que en términos generales la la desigualdad se expresa de muchas maneras y se agudiza en un contexto en donde va a haber menos trabajo disponible vamos a ver sufrir en términos generales a toda la gente que está en el mercado laboral también veremos sufrir a microempresas pequeñas empresas y en términos generales veremos políticas públicas que van a tratar de mitigar el daño pero políticas públicas que por definición cuentan con recursos limitados por un periodo limitado de tiempo más pronto que tarde veremos actuar a las fuerzas del mercado y en una crisis lo hemos aprendido todos en nuestros países las fuerzas del mercado tienden a ser darweñadas en términos periodísticos creo que parte de lo que tenemos que contar muy bien es cómo están viviendo esta crisis los grupos más vulnerables cómo está transformándose la clase media un tema muy relevante es un factor que va a determinar mucho la supervivencia del mundo laboral son las competencias digitales claramente personas que no tienen la capacidad de desarrollar trabajo digital a distancia tienen menos posibilidades de sobrevivir en un entorno donde el trabajo como lo conocimos en oficinas donde convivía mucha gente no va a funcionar lo dije una vez lo quiero reiterar me parece que informativamente la cobertura de todos los sectores que trabajan con contacto físico la economía cara a cara está en una situación muy precaria muy complicada y también hay que contar estoy pensando peluqueras masajistas entrenadores de gimnasio toda esta pues literalmente todo este contingente laboral que podían tener una condición relativamente privilegiada de vida porque podían cobrar muy bien por hora trabajada pero ahora se encuentran en donde prácticamente la caja no suena ok Luis Miguel bueno se nos agota el tiempo pero si te parece podemos continuar con dos últimas preguntas lo que necesitemos con mucho más claro listo entonces la hace Ana Islas en el tema de gasto en salud qué opinas de las historias en salud mental y las consecuencias del burnout no sólo en el personal médico sino en periodistas en la etapa post-COVID muy buena pregunta la no cobertura de la salud mental ya estaba en el radar antes de la crisis de COVID es una asignatura pendiente que en parte tiene que ver con la forma en que nuestros propios sistemas de salud funcionan en México por ejemplo la la salud mental salvo casos muy extremos no es un factor de incapacidad laboral de acuerdo a los criterios administrativos en ese sentido me parece que hay mucho que hacer en términos de cobertura de salud mental y que por razones obvias se habrá agravado como consecuencia de esta de esta crisis menciona el síndrome de burnout pero yo diría en términos generales cosas que tienen que ver por ejemplo con depresión de gente que pierde el empleo hay incluso un término cuando cuando vemos por qué las estadísticas de desempleo funcionan tan mal y por ejemplo solo registran personas que buscaron activamente el trabajo durante una durante la semana y que se la encuestran hay un término que usan los encuestadores que es depresión laboral y es gente que no aparece en la estadística porque está tan deprimido que ya no está buscando trabajo entonces lo quiero decir es efectivamente tenemos que incorporar el tema de salud mental a la forma en que cubrimos esta realidad económica yo diría no es un tema nuevo es como un poco lo explicaba al principio esta charla con ustedes es uno de esos temas que ya estaba que va a tomar más importancia en los próximos días otra vez creo que el trabajo de los periodistas es empezar a hablar con naturalidad de ello y en la medida posible producir historias que reflejen el drama que existe en el tema de salud mental salud mental en las redacciones creo que ya estábamos un poco locos desde antes y que muchas de muchas de las patologías que teníamos siguen creo que sobre todo en América Latina en los últimos años hemos vivido un proceso paulatino de precarización laboral donde la gente está trabajando más horas donde la gente está asumiendo muchas más tareas de las que antes asumía y obviamente eso impacta a la salud física y mental de los periodistas yo diría hay incluso un tema que es la salud mental ya no de las personas como individuos sino el colectivo es decir vemos salas de redacción que tienen esta cosa como del burnout salas de redacción que claramente están deprimidas o furiosas y se refleja ya no digamos en encuestas sino en la forma en que procesamos la información hay periódicos que uno los lee y dice bueno es una redacción que está furiosa o una redacción que está muy deprimida no lo digo como un juicio de valor lo que digo es un barómetro de todo lo que nos falta por saber y hacer en materia de salud mental en los temas que cubrimos afuera pero también en la forma en que nuestros equipos de trabajo nuestras salas de redacción están funcionando totalmente de acuerdo ok ahora entonces la pregunta la hace Aide Ovalle ¿cómo los periodistas pueden contar la historia de nuestros campesinos de nuestra agricultura? ¿los tenemos olvidados? hay muchas historias que están empezando a salir yo diría entender cómo funciona la cadena que produce y lleva alimentos hasta nuestra mesa una parte de la historia yo creo que tiene que ver con cobertura de sectores en el hace como 10 años ganó el Pulitzer una historia de cómo un pollo producido en Asia llegaba hasta la mesa en Estados Unidos era una gran historia pero la pregunta es ¿por qué la puede hacer un periodista en Estados Unidos si no la podemos hacer nosotros? entonces yo diría una parte de la historia es contar cómo la comida va desde el campo hasta la ciudad y de una bodega hasta nuestro refrigerador hasta nuestra casa luego está esta parte a la que nos reta la pregunta y es ¿cómo contamos la historia de la gente que está en esa cadena alimenticia la gente del campo? yo diría entiendo en el sentido de la pregunta ¿cómo contamos la historia de los grupos más vulnerables en esta cadena alimenticia yo diría son los campesinos pero también pienso en los trabajadores de supermercado en este momento de COVID que tienen altos niveles de contagio altos niveles de riesgo que son los de alguna manera los encargados de que tengamos pescado carne frutas y verduras y creo que es una gran historia yo lo que haría o trataría de hacer es segmentarla por grupos insisto una de los grupos vulnerables en el campo claramente campesinos claramente la gente que trabaja en esta nueva categoría que también hemos reflejado más son obreros agrícolas son trabajadores en unidades muy modernas de hibernadero que producen berries que producen tomates y estas cosas pero insisto la cadena alimenticia está llena de grupos vulnerables llena de gente que trabaja con sueldos muy bajos y que en cualquier momento van a hacer noticia porque en cualquier momento vamos a empezar a ver pequeños shocks de desabasto de algunos bienes a los que nos hemos acostumbrado ok Luis Miguel para finalizar voy a hacer una última pregunta que pues varias personas han como coincidido en la misma entonces esta la resume que tan importante es ponerle un rostro humano a las historias económicas es súper importante yo diría es un camino de dos vías es ponerle un rostro a una estadística pero también ponerle una estadística a un rostro me explico volviendo a la pregunta que me hacían la última era cómo contar historias de gente del campo pues yo digo es estoy improvisando pero es Alberto trabaja en la producción de tomate en la zona de Tomatlán en el estado de Jalisco como él hay 5 mil personas en esta localidad pero hay 500 mil en todo el territorio mexicano etcétera entonces tengo la impresión que es un camino de dos vías ponerle rostro a las estadísticas pero también buscar estadísticas que permitan explicar por qué la historia de una persona es la historia de muchas más personas que viven en esa circunstancia ok Luis Miguel muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y responder a cada una de nuestras preguntas no el gusto es mío y bueno no no tengo más que agradecimiento para ustedes en la fundación y para la gente que estuvo del otro lado espero no haberlos aburrido no para nada ha sido una excelente presentación gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en esta actividad y como siempre les recuerdo estar atentos a nuestra programación virtual que pueden consultar en www.fundaciongabu.org no siendo más espero que tengan un excelente resto de día y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego hasta luego hasta luego un saludo